Sabores de casa Hoy vamos a preparar bizcocho de manzana, miel y limón Los ingredientes que vamos a utilizar son Dos manzanas Una cucharada sopera de miel Ralladura de dos limones 160 gr. de harina 135 gr. de mantequilla 150 gr. de azúcar 4 huevos Un sobre de levadura en polvo Pondremos la mantequilla rolandecida en un cuenco Allairemos la azúcar y batiremos con las varillas hasta obtener una crema suave y blanquecina A continuación incorporaremos los huevos y seguiremos batiendo hasta integrarlos bien Seguidamente añadiremos la harina tamizada Agregaremos la levadura, la ralladura de limón y la miel y batiremos hasta integrar todos los ingredientes Una vez integrado todo, cortaremos las manzanas en láminas finas Metiremos la masa sobre un molde previamente engrasado o cubierto con papel de horno Y distribuiremos la manzana a lo largo del bizcocho Metiremos en el horno, precalentado a 180 grados durante 30 a 35 minutos ¡Buen provecho!